Nos encontramos en la zona de Huacho, aquí en la parroquia de General Proaño, y es un grato honor el poder dialogar con el magister Juan Quesada Orellana, ex rector del Colegio Nacional Técnico de Ballerato Macas, recordarán, pero hoy, después de su jubilación, dedicado a actividades de emprendimiento personal. Concretamente, le vemos dedicado al ámbito de la mecánica industrial, temas de soldadura y elaboración de equipos. Bienvenido, Juan, un gusto poder visitarte. Cuéntanos, ¿cómo te sientes después de la jubilación en el Colegio de Bachillerato Macas, en el magisterio ecuatoriano? Bueno, gracias, William. He extrañado la educación, no he perdido todavía de vista, todavía sigo leyendo algunas cosas, pero después de la jubilación, pues todavía hay energía y me he dedicado a recordar. Conocía algo de soldadura y volví a soldar de nuevamente, casi ya, más de 30 años. Entonces, al comienzo estuvimos haciendo algunas curiosidades y lo normal, digamos, hacer unas cocinitas a carbón para... En las parrillas. Con unas parrillitas, con algo especial, por ejemplo, esta parrillita tiene una salida más para tenerle la ollita caliente. Aquí se le pica, pero también tiene un adicional, si se quiere alzarle más, tiene unas patitas que son empotrables. Ah, es decir, esto no necesariamente tiene que ir en una mesa, qué sé yo, en una lavandería, sino que puede irse también en el piso. Al aire libre. Con las patitas que tú les pones. Le hacemos justamente así para que sea un poco diferente que lo que normalmente se veía a una altura, digamos, ya estable. Pero nosotros podemos aquí hacerle este tipo de variación. Como ve, pues ponemos el carbón y tenemos su respectiva tapita. ¿Tienes mercado para estos artículos? Bueno, por ahora ha sido un poco familiar, ¿no? Ajá. Más por mis... Te piden los familiares y los haces. Y los hago, ¿no? Pero yo creo que después de esta entrevista ya me estarán preguntando. No te olvides de decirnos un número telefónico donde te pueden localizar. Muchísimas gracias. Entonces, dentro de las curiosidades, aquí tengo una parrillita que puede hacerse más grande. Esta es una parrillita para la playa, ¿no? Ajá. Entonces se puede doblar y llevar, ¿no? De tal manera que aquí le armamos con esta partecita de hierro aquí. Le ponemos aquí. De tal manera que le hacemos así. Para dar... Y está listo para darle forma. Le ponemos unas piedritas y estamos allí. Es decir, tú estás utilizando, reciclando, por ejemplo, allí la cadena de una motocicleta, de una motosierra. Sí. Sí. Completamente. Lo que... La mayor parte de las cosas en el tema de las horriguitas de los fogones justamente son de aros de carro viejo, ¿no? Material reciclable. Material reciclable, ¿no? Ajá. Aquí estoy haciendo... Esta le probé. Esta es una máquina que sirve para el trabajo de la huerta, ¿no? Ya vamos a hacer una demostración un poco más precisa. Esto es para... Esto es para... Un arado. Un arado. Ajá. Entonces nosotros le ponemos esto, le ponemos la huerta. Ya vamos a hacer luego una... O la demostración. Una demostración. Hicimos una más grande. Entonces, este es el tema. Yo creo que podríamos cerrar entonces haciendo una pequeña... Una demostración ya en el campo como para poder sembrar unas lechugas, ¿no? Sí, de tal manera que se puede, se puede, es la máquina. Lo que hace la máquina realmente es una cosa espectacular, ¿no? Ahí le ponemos y entonces esto, además de raíces, entonces le deja bien arado, ¿no? Ajá. Entonces, ese es para la huerta que hacen las personas, las damas de casa. Entonces esto queda totalmente triturado. Tranquilamente trabajando un día puedes lograr un cuarto de solar para tener ya listo para la siembra, ¿no? Mucho más, ¿no? Ajá. Esta ya es una máquina que vamos a estandarizar y un poco. Ajá. Ya es de un tamaño, digamos que puede manejar cualquier persona. Una persona normal. Utiliza el peso corporal con los pies y luego el peso, la fuerza de los brazos. De paso va manteniendo una estructura física también adecuada. Entonces, bueno, esto sería la parte... La primera parte de esta entrevista en lo que tiene que ver artículos que son producidos aquí en la mecánica industrial. De Juan Quesada. ¿Tú podrías hacer estos trabajos por pedido de la gente? Sí. No habría problema, ¿no? ¿Un número telefónico en donde te pueden contactar? Bueno, mi número telefónico es el 09-85-70-67-22. Juan Quesada Orellana con sus trabajos de mecánica industrial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!